La Universidad de Antioquia tiene nuevos integrantes. Se trata de dos crías de la familia de monos tití gris. Su presencia en el claustro no solo posibilita su conservación, sino que también permite ampliar los conocimientos que se tienen en esta especie. Dos nuevos monos se unen a la familia tití que habita la Universidad de Antioquia. En este momento, cinco monos, tres de ellos adultos, dos crías. Esas dos crías han sido productos de eventos reproductivos durante el segundo semestre del 2019. Y digamos que ya están en una etapa relativamente avanzada, donde ya tienen comportamientos bastante autónomos. Por medio de charlas y piezas visuales, se ha formado una cultura de cuidado y convivencia con los monos. Una convivencia sana, un respeto por la fauna silvestre, en no alimentar a los animales, el disfrutar de ellos sin intervenir, para que los animales puedan realmente desplegar sus comportamientos naturales. Su presencia también le aporta la ciencia. Había conocimientos o ideas preconcebidas. Se creía que esos monos tití solamente tenían dos eventos reproductivos al año, que normalmente es una sola hembra la que se reproduce. En nuestro caso tenemos más de dos eventos reproductivos y más de una hembra reproductiva. La adaptación de los monos al campus universitario ha sido natural, en medio del acontecer ordinario y extraordinario del alma mater.